En la producción agrícola hay unos factores biológicos que influyen negativamente. El propósito de estas lámparas es reducir la presencia de una plaga estacionaria que se llama el cucarón marseño. Esta plaga es de hábitos básicamente nocturnos y son unos grandes comedores de hojas y sobre todo en los puntos de crecimiento de los árboles, en este caso el tomate de árbol. Estas lámparas funcionan con una luz azul dado que estos insectos se sienten atraídos por esta luz. Entonces buscan la luz y la parte de abajo de las trampas tienen un depósito de agua jabonosa. Entonces al ellos entrar en la trampa caen en la parte inferior de la trampa y ahí mueren ahogados. Este maniquí está pensado especialmente para la docencia en odontología, ya que es una réplica de un cráneo humano que posee arcos dentales desmontables y también una lengua y un sensor electrónico para la estimulación de la colocación de la anestesia dental. En él los estudiantes podrán hacer algunas de sus prácticas previo al contacto con un paciente real. Para su fabricación fue necesario, con un patrón del cráneo real, obtener unos moldes en caucho de silicona, los cuales copian con gran detalle todas las características anatómicas del cráneo. En una etapa posterior le vamos a hacer una adaptación de una máscara, además también de una colocación de unos ojos para darle al maniquí mayor realismo. De manera que el estudiante se enfrente a un simulador de muy buenas características. Dora es la bicicleta de espíritu libre. Es una máquina que trabaja haciendo jugos naturales, promocionando las bici máquinas. También de una vez se promociona el uso de la bicicleta como medio recreativo y como transporte. Gracias a una página que hay en internet, que es de Guatemala, de una comunidad campesina que se llama Maya Pedales, conocimos las bici máquinas. Este es el primer desarrollo de una bici máquina en una ciudad. No solamente hay bicicleta, también hay moledoras, trilladoras, bombas de agua. La idea es que también tengo un uso alternativo para comunidades, así como campesinas, que no tienen acceso a la energía y esperamos que tenga gran promoción y lleguen las próximas también, como la lavadora que ya la estamos desarrollando. Gracias. 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 Gracias.